¡Qué rico poder darles la bienvenida, queridas mijas! Bienvenidas a este espacio, los mijos, los mijes, están todos invitados a disfrutar de un espacio luminoso donde vamos a aprender, vamos a intercambiar opiniones, vamos a comentar, ¿cierto? Todas las cosas que nos pasan, todo con el objetivo de tener un bienestar, de poder vivir mejor cada etapa de la vida. Vamos a compartir datos también. Oye, en el día de hoy quiero contarles uno por qué se llama Mija, que muchos me han preguntado por redes sociales. Mija es un diminutivo, una forma cariñosa, ¿cierto? De referirnos a un amigo. Es un dicho, digamos, que viene con nosotros desde que éramos chicos, ¿no? A ustedes les pasaba que les decía, oiga, mijita, como que los papás nos decían así, ¿cierto? Bueno, por ahí viene el Mija. Y fíjense que la libélula, que es el insecto de nuestro logotipo, es un insecto que representa la buena suerte. Es un insecto que simboliza la transformación, la madurez y profundidad para enfrentar la vida. Y ahí el nombre Mija. Vamos a comenzar de inmediato nuestro espacio. Y hoy día veíamos los matinales, el super lunes, ¿cierto? 4 de marzo. Y uno como que ve eso y ya le da ataque porque suena algo así como que se viene el mundo encima. Bueno, tú ya hiciste tu planificación anual. ¿Cómo lo vas a hacer para no colapsar de aquí a dos veces más? De ese tema muy interesante nos va a hablar Marisol Sagredo. Ella es psicóloga. También vamos a hablar sobre los espacios de la casa. Porque no les pasa que a veces ustedes en la cama comen, trabajan en el computador, duermen y hacen un montón de otras cosas más. Bueno, el arquitecto y diseñador Hugo Grisanti nos va a decir cuál es el espacio perfecto para realizar qué cosa y cómo tenerlo en armonía. Y finalmente un tema muy interesante para todas las que ya pasamos los 40. Sí, porque ¿no les ha pasado, chiquillas, mijas mías, que como que uno haga lo que haga, no baja de peso después de los 40? A uno se lo habían advertido y uno no creía. Y es más, a los 35 ya como que uno hace la dieta y no funciona. ¿Será que hay que cambiar? ¿Será que a medida que pasa el tiempo hay que comer menos? Lo vamos a hablar con la doctora Carolina Herrera, médico internista. Chiquillos, mijos, mijas, todos invitados a participar. Tenemos redes sociales, arroba mijacltvmás y en Twitter, hashtag mijatvmás, para que compartamos ideas y nos nutran ustedes como por ejemplo con frases que nos hacen sentido en algún minuto de la vida. Estamos esperando su opinión y yo les comparto esta para comenzar nuestra temporada hoy día, nuestro primer capítulo. Aquí está. Sentir rencor es como tomar veneno y esperar que le haga efecto a tus enemigos. Nelson Mandela. Volvemos de inmediato, no se vayan de nuestra sintonía y avísenle a todos que ya estamos al aire. Bienvenida, mija. Ya estamos de regreso, mija, nuestro primer capítulo a través de las pantallas de TV+. Y vamos a saludar a Marisol Sagredo, ella psicóloga. Bienvenida, Marisol, a nuestro primer programa. Es un gusto. Oye, estaba conversando en los comerciales con Marisol, psicóloga, y yo la vi y de verdad que le eché así como dije, debe tener a esta psicóloga unos 30, 28 años. Dilo tú. 40 años. 40 años. Se pasó, ¿no? Se ve muy, muy niñita. Te ves estupende. ¿Cuántos hijos? Tres. Tres hijos. Tres hijos. Oye, Marisol, pero no vamos a hablar de verse más joven o de los hijos, sino que vamos a hablar de la planificación. Porque es un tema, hoy día en la mañana, por ejemplo, uno pone los matinales, ¿cierto? Para informarse y era como, se viene el súper lunes, comienza el año. Y uno ya se aterra al escuchar eso, porque se viene el colegio, se vienen las patentes, se viene todo en marzo. Todo. Pero, ¿es beneficioso planificar y decir, quiero que este año sea de tal manera? Sí, es beneficioso hacerlo, pero de manera sana. Porque nos enseñan, sobre todo, cuando es año nuevo o en marzo, que son las dos fechas, uno dice, ya, mi año va a ser espectacular, quiero cumplir esto, 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 pero llega el minuto y las investigaciones dicen que dura seis semanas el primer impulso. Y luego de eso se nos olvida toda nuestra planificación y nos vamos a la punta del cerro. Ya, o sea que es importante hacer una planificación, pero aterrizada quizás. Exactamente, la planificación tiene que ser realista basada en lo concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú me decías, súper lunes, ¿en qué estás pensando cuando tú proyectas el año? Ahora, ¿qué pensar? Yo estoy pensando solo, es que solo yo quiero divertirme, pasarlo bien, vivir así como estoy aquí contigo y estoy acá en el presente, disfrutar cuando cocino. Bueno, siempre he dicho que lo más importante es armar una rutina y que lo cotidiano sea entretenido, ¿cachai? Que mi lunes sea un lunes entretenido y que me acomode, que el martes también, no que sea solo el sábado y el domingo los días entretenidos y el resto no. O que solo sean las vacaciones las entretenidas y el año no. Ni, por lo menos lo personal, eso es, ¿cachai? Que cada día tenga algo entretenido. O sea, tú estás más como el carpe diem, vivir el minuto. Absolutamente. Pero las personas que por lo general tienen muchos problemas tienen que proyectar. Y el punto es, en la proyección, ¿cómo me doy cuenta que yo realmente lo estoy haciendo bien? Lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, voy a dar una imagen de futuro realista. Por ejemplo, no, voy a viajar. Me encanta, me encanta la proyección, voy a viajar. Pero, ¿tienes vacaciones? ¿Te quedan vacaciones? ¿Tienes plata para poder viajar? ¿Puedes viajar con toda la familia o vas a dejar a los niños? ¿Con quién vas a dejar a los niños? ¿En qué época lo vas a hacer? ¿Quieres viajar a un lugar caribeño y lo vas a hacer en invierno, en verano? Entonces, cuando yo tengo una motivación para el futuro, para proyectar, tiene que ser aterrizada. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y cómo puedo lograr eso, que es lo más difícil. Porque, claro, yo puedo decir, uf, quiero viajar al Caribe, pero no tengo la plata. Ya, o sea, que hay que tener, lo más importante sería tener metas realistas. Y creo yo que tiene que ver mucho también con el autoconocimiento, de saber qué es capaz de hacer uno y qué no. Porque uno puede decir, voy a estudiar medicina este año y resulta que sabe uno que no. Y eso uno lo ve en los adolescentes muy seguido. Y es que uno se tiene que conocer, pero al mismo tiempo tiene que conocer al resto. Hay personas que se equivocan mucho porque dan el locus de control externo e interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que pongo toda la responsabilidad en el otro. Por ejemplo, este año voy a ascender. ¿Y quién tiene que darte el paso para ascender? El jefe. Por tanto, le estoy dando la responsabilidad de mi meta al jefe. Pero si yo digo, ok, este año voy a hacer algo más con mi carrera, puede ser estudiar algo, que va a depender de ti. Puede ser el hacer un emprendimiento, que va a depender de ti. Entonces, de esa forma, yo no me voy a frustrar cuando llegue el fin de año, en diciembre, cuando uno hace todas las evaluaciones, dice, chuta, no logré mi meta. Pero claro, no dependía de ti, dependía de un otro. Qué importante lo que estáis diciendo, en el fondo, no responsabilizar a otros, a un tercero, por algo que no funcionó. Sino que tú te lo pusiste esa meta y tú tienes que cumplirla. Me parece súper interesante. ¿Qué tiene que ver esto de planificar cómo uno prioriza actividades, compromisos personales que tiene, el trabajo, ser mamá? Somos multimujeres, ¿verdad? Terrible. Bueno, todas las investigaciones muestran que las mujeres tenemos en nuestra cabeza mucha más carga mental que los hombres. De hecho, los hombres dicen, ay, pero si nosotros nos dividimos las labores. Yo también baño a los niños, yo también pago cuentas, yo también cocino a vez en cuando, sí. Pero, ¿quién se preocupa de cuándo le toca revisión con el dentista? ¿Quién se preocupa de, tiene un cumpleaños, que va a llegar de regalo? ¿Quién se preocupa de, va a ser el día el profesor, hay que mandarle un regalo al profesor? La mujer. Por eso, la carga mental es muy, 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 muy amplia y es mucho más potente que los hombres. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuál es la prioridad? Primero, es lo importante, antes de lo urgente, obvio, lo urgente es que haya comida en la casa, lo urgente es que yo vea que los niños valen el doctor. Pero luego de eso, es decir, lo importante y por sobre todas las cosas, mucha Claudia, esto me tengo que decirlo siempre, porque la gente se olvida es darse un minuto para uno, un espacio para uno. Bueno, es increíble, la gente que yo hablo con ellos en la consulta y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te diste un gusto? No me acuerdo, ¿cómo no te vas a acordar? ¿Cómo no vas a saber cuándo te diste ese pequeño espacio para ti? Y eso hace que cuando yo veo hacia atrás mi año, digo, chuta, no hice nada, solo cumplí, 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 pero realmente algo para mí no me lo di. Lo que pasa es que es difícil hacerse un espacio, sobre todo si uno lo piensa, por ejemplo, a diario. Uy, esa es una de las grandes tareas. Hacerse un espacio, incluso, ponte tú, no sé, te recomiendan siempre que, ay, es súper bueno hacer ejercicio. Pero cuando uno empieza a buscar en qué horario puedo hacer ejercicio, nunca encuentra el horario. Dice, bueno, tendría que levantarme entonces como a las 6 de la mañana para poder hacer ejercicio, porque si no, no alcanzo a hacer todas las cosas que tengo que hacer. Y ahí es donde está el gusto. Es complejo, claro. Ahí no está el gusto, ahí es una obligación. Y ya no sirve, ya no sirve para lo que queremos. Y ahí el problema es justamente ese, que no nos hacemos el hábito de darnos un gusto, de darnos un espacio para uno. Bueno, por ejemplo, es algo súper simple. Yo le pregunto a los pacientes, ¿hiciste esta semana todos los días darte un gusto? Y la gente dice, sí, dormí siesta. Yo digo, ¿y desde cuándo dormir siesta es un gusto? Si dormir siesta es una necesidad básica. Yo necesito descansar. A ver, puntualicemos qué sería darte un gusto. En la casa piensen, ¿cuál sería ese gustito que ustedes se darían? ¿Qué es? El gustito es algo que yo no necesito, pero que me hace feliz. Un masaje, ponte tú. Un masaje. Ahora, la gente me dice, escucha, no tengo plata. Claro. Puede ser, pero puede ser algo distinto. El salir diez minutos afuera al solcito, a sentir el sol como entra por mi piel. Yo encuentro que ese puede ser un gusto increíble. O ir y abrazar al perro, al gato que tengo y conscientemente decir, ¡ay, qué rico esto! O darme media hora para ver una serie. O en la noche, cuando todos están durmiendo, agarrar el libro y empezar a leer. O darse un baño de tina. No es necesario comprarse la cartera más rica o los zapatos. Lo importante es darse un espacio para uno, pero todos los días, de manera consciente. Porque muchas veces lo podemos hacer inconscientemente y no se disfruta igual. Claro. ¿La comida, ponte tú, sería darse un gustito? La verdad, que no. Ya. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la comida, primero, es una necesidad básica. Si no comemos, ¿qué es lo que pasa? Nos moremos. Claro, pero estamos hablando del chocolatito, de una cosa distinta. El alimento, desde la psicología, alguna semana podemos hablarlo, es vínculo. Por lo tanto, si es que nosotros comemos, tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad de vincularnos. Entonces va más allá. Y la comida, después, va muchas veces relacionada al chocolatito, la torta, con la culpa. Entonces nos vamos a otras cosas. O sea, yo prefiero decir que un gusto va más allá de una necesidad básica. Ni dormir, ni comer. Oye, Marisol, estaba pensando cuando una mujer, cierto, pasaba los 40 o los 50, quiere hacer su planificación del año. A veces podría también pensar en decirse, hay que, vamos a meter a estudiar online. Ahora que todo se puede hacer, digamos, desde la casa, que no requiere de tu presencialidad. La presencialidad, entonces podría ser una opción también esa, ¿o no? Aventurarse en algo distinto, atreverse, no hay tanto riesgo. Claro, y es un gusto porque yo me estoy nutriendo, yo me estoy sintiendo con mayor autentisma, yo me siento más empoderada. Es algo que es súper, súper, súper recomendado. Pero tiene que venir desde el gusto, no del deber. No para poder ascender en mi carrera, aunque me carga, voy a estudiar. No, es un gusto, es algo que viene de adentro. Es porque a mí me gusta, es como esa gente que dice, siempre quise ser psicóloga y no fui. Entonces a lo mejor, quizás después de los 50, si se dice que, a lo mejor no voy a ser psicóloga, pero voy a estudiar un poco respecto a este tema y para poder entender un poco mejor cómo funciona la mente. En fin, oye, estrategias para evitar el agotamiento de esta rutina, esta planificación que nos pusimos. Ya, hicimos nuestra planificación siendo concreto, sin poner la responsabilidad en el otro, sabiendo cómo voy a conseguir lo que quiero conseguir y sabiendo que a final de año, a final de semestre, depende cómo va nuestra planificación, voy a poder evaluar si lo cumplí o no lo cumplí. No en medias, no digamos, voy a ser más feliz a final de año. Ok, linda, pero ¿cómo vas tú a decir que eres más o menos feliz? ¿Cómo lo vayas a evaluar? Entonces, cuando tenemos esto, lo primero que tenemos que saber es, primero, darnos espacio para nosotros mismos, gustos. Los gustos van a ser fundamentales. En segundo lugar, poner lo importante, primero lo urgente, que es lo que tenemos que hacer sí o sí, lo importante y no poner 10 metas, sino que tratar de poner máximo 5, en donde nosotros podemos evaluarlo, evaluarlo, porque si no, nos vamos a volver locas. Por ejemplo, que los niños estén bien en el colegio, yo cumplir en mi trabajo, poder mantener bien la casa, irme de viaje a estudiar algo, 5, no más. Y de esa forma, todos los meses iré evaluando. ¿Cómo voy en cada uno de estos? El colegio, los niños, ya, Juanito tiene déficit atencional, tengo que llevarlo al doctor. Pedrito le está yendo mal en inglés, lo voy a ayudar. Siguiente, trabajo. Sí, parece que estoy un poco atrasada en esto, entonces voy a tener que poner más importancia en esto. Luego, en la casa, a ver si las plantas se me están secando, tengo que regar más. Así, en todo iré evaluando cómo voy. La importancia es hacer una buena evaluación. Es lo mismo que en el colegio. Cuando uno ve las pruebas y dice, uy, esta prueba está mal evaluada, es porque no representa lo que yo quiero aprender. Esto es lo mismo, no representa lo que yo tengo que conseguir. Entonces, nunca voy a poder saber si cumplí o no cumplí. Creo que es súper importante, digo yo, que si no llegas a cumplir alguna de las metas, no pasa nada tampoco. O sea, no frustrarse, no decir, soy lo peor, ¿cachai? Me propuse esto y no lo logré, me lo farrié. No, no pasa nada. Siempre se puede empezar de nuevo. Y además que hay veces en que pasan cosas que uno no maneja. Enfermedades, problemas laborales, personas que uno quiere que están afuera y que uno tiene que ir a verlos y ya no puede pasar más tiempo. Y esos factores uno tiene que ponerlos. Es que eso es súper importante lo que acaba de decir Marisol. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿qué papel juega la flexibilidad en todo esto? Porque siempre pasan cosas. O sea, imagínate todos los planes que uno tenía en el año 2020 y llega una pandemia. Y ahí no te queda otra que ser flexible y adaptarte a esta nueva realidad. Así como en la pandemia pasan un montón de otras cosas. Vamos a los niños. No les digo yo. Entonces, uno tiene que ir ahí como surfeando la ola, ¿cierto? No ser tan rígido. Veamos a los niños. Los niños les dijeron pandemia, ok, pandemia, seguían estando en la casa, se seguían riendo, hacían clases online, pudieron ser mucho más flexibles que los adultos. Y eso es porque, porque si nosotros les damos certidumbre, estructura en la base, el resto de las cosas pueden cambiar. Si nosotros mantenemos la estructura de nuestro plan, aun cuando algunas cosas cambien, vamos a poder conseguir lo que nos proponemos. ¿Qué recursos o herramientas tú recomiendas para poder mantenernos organizados durante todo el año? Desde 2024. Hablemos de este año. Primero hacer estas evaluaciones mensuales sobre estos cinco áreas y decir cómo voy y cómo voy a ir avanzando y cómo no. Es bueno, hay gente que, no sé, que tiene metas, ponte tu física y pone la foto, no sé, de Angelina Jolie en el refrigerador, cosa de todos los días recordarse. Estas metas tienen que ver con escribirlas y tenerlas siempre presente para no olvidarse para dónde va ahí. Yo te diría que depende de la estructura de cada persona, porque si alguien es muy obsesiva va a rumear todo el rato. No he bajado de peso, no he bajado de peso, tengo que bajar de peso, ¿cómo estoy tan gorda? Y me pasa mucho en la consulta ver a estas personas que rumean y yo necesito que dejen de pensar en eso y se enfoquen en pasarlo bien también, no solo en esa meta. Pero hay otros que por fuerza de voluntad lo necesitan. Pero ¿sabes qué, Claudia? Yo aquí lo que recomiendo es un método súper simple que suena bastante difícil y que se usa mucho en las empresas, que es el método Kaizen. No sé si lo conoces. A ver, ¿no? Kaizen viene de conocimiento y se basa en que nosotros para establecer hábitos que sean saludables, que nos ayuden a cumplir estas metas, solo se requieren 60 segundos al día. ¿Cómo se hace? A ver, mira. Por ejemplo, tú me dices, todos los días quiero hacer deporte. Yo soy pésima para el deporte, entonces yo lo usé y lo uso actualmente. Entonces, todos los días, todos los días, por 60 segundos, un minuto, por un mes, yo hice abdominales. Solo un minuto. La gente dice, pero en un minuto no pasa nada. Mi meta no es cambiar el cuerpo. Mi meta es establecer un hábito. Un hábito. Entonces, pongo un minuto en el celular para que me avise, hago un minuto, listo. Al día siguiente igual. No me cuesta tanto levantarme porque es un minuto. Claro. Al siguiente mes son dos minutos. ¿Cómo? ¿Todavía no haces nada de deporte? Perfecto, no me importa. Estoy creando un hábito. Son solo dos minutos, entonces en el frío del invierno, no me cuesta tanto, me pongo en el suelo y empiezo a hacer dos minutos. Tercer mes voy a hacer cuatro minutos. Y de a poquito voy subiendo, voy subiendo cuando ya no me di cuenta y ya no voy a esperar a que venga la hora para decir, voy a ir, sino que está tan acostumbrado en mí que esto me hace que el hábito se vuelva parte de mi estructura. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los estudios de los niños. No es que hoy va a llegar a estudiar una hora, no, cinco minutos. Que el niño entienda que son cinco minutos. Cinco minutos un mes, luego diez minutos un mes, y luego se va a empezar a hacer algo propio de ellos. Una va a estar introyectado en su estructura. Y esa es una forma en hacer que estos hábitos que yo necesito para cumplir mis metas pasan a ser parte nuestra y no parte de un externo que dice, haz deporte, haz deporte. Nos ha hecho deporte. Oye, Marisol, le estaba pensando dentro de esta planificación y de estos hábitos, qué importante sería dejar, aunque sea, como tú decís, un minuto, en las mañanas de autocuidado. De decir, ¿sabes qué? Le voy a echar la crema para que mi piel esté más hidratada. Ni siquiera para verte más bonita. No estoy hablando acá de algo cosmético. Sino porque la piel necesita estar hidratada. Voy a, no sé, me voy a echar el bloqueador para que el sol no me haga daño. Pensar en cosas, detalles de tu cuerpo que son importantes también y que uno muchas veces se lo salta porque salía apurada y no, y tal, hasta allá y que tanto, no pasa nada. El problema es que la mayoría de las mujeres, de las que están viendo el programa, como tú, como yo, no solemos autocuidarnos. Entonces, cuidamos tanto a los demás, que nadie nos cuida a nosotras y no nos cuidamos. Entonces, yo siempre les recomiendo que no importa en qué horario, partamos dándonos un gusto. Porque eso es mucho más fácil, porque no es un deber, es algo que yo voy a disfrutar. Y luego de establecer esa primera etapa, yo digo, ok, ¿en qué nos está faltando cuidarnos? Ok, los dientes, ir al dentista, al dentista. ¿Qué? ¿La piel? Ok. Vamos a un dermatólogo si se puede, etc. Da lo mismo si en la mañana, en la noche. Ese es el primer paso, es como el método Kaizen. Es un minuto. Y ese minuto, luego que se vuelva una costumbre, va a empezar a llamarnos otras cosas, empezar a tomar más agua, hacer deporte, ir al psicólogo si es que me gustaría o puedo. Y de esa forma se va armando. Pero cuando nos obligamos a autocuidarnos, ahí viene un problema, porque no es por un gusto, no es por una motivación personal, viene externo. Se vuelve una carga. Exactamente. Oh, aquí fome, echame la crema, aquí fome. Bueno, muchas gracias Marisol, que agradó conocerte. Quedas súper invitada, porque hay tantos temas para hablar sobre psicología, sobre el autocuidado, sobre la planificación en el día de hoy, que comenzamos este súper lunes 4 de marzo. Háganse dentro de su rutina ya a las 3. Después que terminé todo, me voy a echar un ratito, voy a ver mi hija. Esa es una buena forma de pasar la tarde y de aprender, porque esa es la idea acá que tenemos en mi hija, de compartir buenos datos, tratamientos, temas, en fin. Yo acá les tengo uno súper bueno, porque fíjense que en el mes de la mujer, Subavit hace un reconocimiento por tu labor, por tu fuerza, para enfrentarse a lo que sea. Y como una forma de homenajearte, te regalamos un frasco de Subavit completamente gratis. Así es, por la compra del pack de 3 unidades, te llevas uno de regalo, para que se lo obsequies a quien tú quieras. Subavit, un suplemento natural, que te ayuda a fortalecer el sistema inmune, entre otras cosas, puedes comprarlo en www.subavit.com o de manera presencial en las tiendas Naturland. Esta promoción es válida desde hoy hasta el domingo 10 de marzo a las 12 de la noche. Y esta promoción es válida también solo para las compras a través de la página web. O sea, solo si compras a través de www.subavit.com puedes obtener esta promoción que está súper conveniente. Me quiero, me cuido con Subavit. Mija, volvemos después de la pausa para seguir hablando de otro tema tan interesante. Escríbanos en las redes sociales, se las repito. En Instagram, arroba Mija CLTV+, y en Twitter, hashtag MijaTV+. Volvemos al tiro. Estamos de regreso en este primer capítulo de Mija con un mijo. Mijito, diría yo. No, con una mijita, con una mija. Hugo Grisanti, diseñador, arquitecto. Nos conocemos hace hartos años y no nos veíamos hace mucho tiempo. Así que un gusto, Hugo, de tenerte en mi primer capítulo. O sea, una emoción y una emoción estar en el primer capítulo. De verdad yo soy emotivo para esas cosas. Me parece muy lindo estar en el primero. Después de todo el tiempo que no nos veíamos, me decimos. Oye, mijo, quiero como arquitecto, como diseñador, compartir contigo y con las mijas en la casa la escenografía, nuestro espacio, que fue hecho con nuestras propias manos. ¿Qué te parece este lugar? Lo encuentro espectacular. Me gustó la escenografía, lo estábamos comentando además. De partida, el abrir como hacia el exterior y tener como una sensación más natural, es como full necesidad, tendencia, y hace que los espacios sean más frescos, como lo hacen más habitable. Y me encanta lo que lograste. Está como súper puro. Está clean. Está clean. Nosotros con la Claudia y la escenografía Pollo en Conserva hace mucho tiempo atrás. Entonces ya conozco como el tema de la escenografía, sobre todo con la Claudia, pero me encanta este. Sí, que la otra era todo lo contrario, era todo recargado, Pollo en Conserva. Era lo opuesto, pero está fresca, está rica y limpia. Y muy blanca, muy pocas cosas, pocos elementos. Y la transparencia. Sí, esta transparencia es como conectarse con la vegetación hace muy bien para los espacios. Bueno, asiento entonces, Hugo. Vamos a hablar hoy día. Yo decía en la intro, no sé si a ti te pasa, porque a todos nos pasa en realidad. Hay que achar que uno come, trabaja, duerme, hace todo, o en la cama, y no hay nada más rico. Y yo tengo escritorio, pero prefiero la cama. Yo creo que es súper bueno como sincerar ciertas cosas. Sí. Como esa, por ejemplo. Yo en mi casa también tengo los espacios como para poder trabajar en un escritorio, obviamente poder comer en un comedor, pero yo también hago muchas cosas en la pieza. Una parte importante. Y me encanta trabajar ahí también, y tener el computador al lado. Me encanta ir a la bandeja, viendo una serie, etcétera. Sí, funciona, los espacios funcionan en la realidad así. Como que la pieza y la cocina son espacios favoritos en general para hacer muchas cosas. Sí, y como que el fondo, por eso decía, como sincerarlo, porque no tiene nada de malo también que uno tenga como ese espacio de regalón y que sea el lugar donde nosotros queremos como dedicarnos a estar más tiempo, que nos sentimos más cómodos. Sí, lo que pasa es que tú acabas de decir algo súper importante. Si uno vive solo, y tu espacio favorito es la cama, y llenáis de migas, y trabajáis ahí, veis tele y todo, da lo mismo. Pero cuando convives con otras personas, hay que respetar como la armonía para que todo funcione bien y respetar los espacios y ojalá construir, en el caso de la gente, ponte tú, las migas pueden tener niños, mijitos, y necesitan un espacio distinto para estudiar, o el marido, o la pareja, otro espacio para trabajar. Y eso es como parte muy importante dentro de los proyectos, que el fondo uno logre diseñar espacios súper en relación a las necesidades de cada familia, de cada grupo, y en el fondo de los espacios no se diseñan como aleatoriamente, como allá, es que me gusta el verde, no. O sea, los espacios tienen una propuesta como conceptual, donde uno va como diseñando en base a las actividades que tienen cada familia o cada grupo en el fondo. Ahora, eso nos quita que uno se salte un poco la norma, a veces. Y independiente de que el espacio es perfecto a usted, uno termina igual haciendo ciertas cosas en la cama. Pero el espacio debe estar diseñado para que funcione para el grupo familiar o para cada uno. ¿Cuáles son los puntos de decoración para que haya una armonía en la casa? A ver, para que haya una armonía, siento que es fundamental que cada espacio tenga su propia personalidad. Y siento que la armonía se logra cuando hay como un hilo conductor, cuando hay una coherencia conceptual en el proyecto. La armonía se da cuando uno empieza a definir y dice, ya, ok, ¿cuál va a ser la estética que voy a trabajar en mi casa? ¿Cuál va a ser el estilo que voy a tener? ¿Cuál es la paleta de colores que voy a tener en general en el proyecto? Entonces, ahí esa armonía empieza como a conversar un espacio con otro cuando yo defino a nivel conceptual qué voy a hacer. Entonces, tengo como una paleta de colores, tengo como ciertos como estilos establecidos. Uno no empieza como a improvisar. A improvisar, o sea, a lo que va Hugo, voy a aterrizar el tema, que es como, ya, ok, por ejemplo acá, en esta escenografía, yo dije morado, blanco. Esa sería la paleta de colores donde tú en tu casa puedes decir, es que me gustan los colores fuertes. Voy a ocupar amarillo y naranjo, por decir una estupidez. O los pasteles. Después, uno debiera o no buscar alguna referencia. Me gusta la onda retro. O me gustan las cosas más modernas. O se puede mezclar también. Exacto. La mezcla, de todas maneras, yo se me refiero como al conceptual. Uno cuando parte un proyecto busca referencia. Dice ya, me gustaría que el espacio se viera más o menos así. No es que uno lo vaya a copiar, sino que es como referencia para ordenarse. Uno hace como un mood board, como se llama, como un collage, donde dice ya, estas son las referencias, estas son las paletas de colores, este es el estilo que quiero tener. Entonces, eso, como metí así, como tatuado más o menos, y ya, ahora sigo avanzando. Entonces, uno sigue como un hilo conductor, seguís como un camino. Los espacios quedan como todos dentro de un estilo, que es lo que uno diseñó, un estilo propio. Yo, ah, eso diría así, porque, claro, hay estilos, pero uno a veces dice, pero le quiero meter igual mi toque personal, mi cosita más hippie chic, por decirlo. O sea, por favor, para mí el toque personal es lo más importante dentro de un proyecto. Uno diseña para personas, no diseña como por un estilo determinado. Entonces, esa persona, ¿cuáles son sus fascinaciones? ¿Qué cosas le encantan? ¿Qué cosas te cargan? ¿Qué cosas te emocionan? Entonces, de ahí viene como la definición de los espacios, porque en el fondo el estilo personal es lo primero. A mí me carga cuando me dicen, ah, es que loco hace que fui a la casa de la vecina y ahora sí la quiero igual. Esa es la de tu vecina. Me da lo mismo como, o sea, ¿qué quieres tú? ¿Qué colores te encantan? ¿Cuáles te cargan? ¿Para qué te voy a decir que tengamos un espacio morado si te castigaban cuando chica una pieza morada? No te lo voy a hacer morado porque te trae mala onda. Entonces, como súper personalizado el diseño. Tienes toda la razón. ¿Cómo se puede maximizar el espacio? Con el uso del color. A ver. Y ahí es como una temática que es difícil muchas veces convencer a la gente, pero lo hemos logrado nosotros. En el fondo mucha gente piensa que solamente con un espacio blanco uno va a lograr como agrandar los espacios. Y eso es un error. Los espacios cuando uno tiene contrastes de color se generan como mayor profundidad. Si yo tengo un tono acá como medio terracota, por decir, y pongo más al fondo uno como más coral o como más damascao, por ejemplo, se logra una profundidad mucho mayor a que fuera todo blanco o que fuera todo neutro y de un mismo color. Entonces uno logra como generar perspectivas. Capas, así como profundidad. Capas, que en el fondo va generando un espacio que sea más profundo, más amplio. Un error pensar que los espacios blancos agrandan los espacios. Sí, y los espejos, viste que hay gente que pone harto espejo para agrandar. Los espejos también funcionan, sí, y para privilegiar ciertas vistas. De repente uno está sentado en un comedor y tenés como vistas solamente hacia afuera en un lado y en el otro mirá ahí al muro, ponés un gran espejo y el que está frente al muro también mira por el espejo hacia el exterior. Como que se pueden hacer ciertos efectos. Claro. De repente en un espacio ponte tú pintar del mismo color el cielo que los muros. Porque el cielo tiene que ser blanco. Uno puede armar como una cajita perfecta y tenía el cielo del color de los muros y no está ahí como haciendo el corte que te acusa que la altura es baja, por ejemplo. Claro. Pero entonces uno pinta y armar como la cajita de un color, te queda más amplio. Toda la razón. Oye, escucha, ¿hay un ruido? Sí. Sí, ¿qué es lo que es? Es mi perro. Mentira, yo adopté uno me llega el miércoles. ¿Por qué no me invita? ¿En serio? Sí, déjenlo pasar, pobrecito, está desesperado. Tú sabes, Hugo, y la gente que me seguía en el otro programa lo sabe. Él vive por y para mí, no puede estar separado de mí, es terrible. Entonces se arranca y miren, y ahí viene, se va a echar acá, no va a pasar nada. Ven, Aslan. Ay, qué emoción, Aslan. Pero este gordo no puede vivir sin su mamá. Déjame trabajar, guatón, estoy en mi primer capítulo. A mí me llega el miércoles y llega mi perro que adopté. ¿En serio? Sí. Es un galgo que en el fondo mucha gente, lamentablemente, lo abandona a los vertederos, lo usan para correr y después lo abandonan. Y mi hermana traje una fundación, entonces lo adopté y me llega el miércoles. Bueno, volvamos a lo nuestro, porque por ejemplo, y acá te lo aprovecho de preguntar, yo tengo perros, tengo gatos y el pollo todos los días me dice, por favor, no puede ser que uno abra la puerta de entrada y están los juguetes del gato y la comida del gato y más allá está la casa del perro. Pero, ¿cómo se ordena eso? Yo no sé qué sé. No, no se puede ordenar, no. Es que hay cosas que uno no puede imponer. Yo, en el fondo, puedo ser súper ordenado o trato de serlo, pero en el tema como animales, regaloneos, mascota, yo no tengo, o sea, no tengo cara para tratar de obligarlo a que hubo un solo espacio. Los perros son libres. Ya, ¿escuchaste pollo? Sí, no, pollo, relájate. O sea, por más que esto se reforme en una pelea, no voy a sacar nada porque va a ser exactamente igual forever and ever. O sea, esto no va a cambiar. Hugo, hablemos de la, este punto es importante, la iluminación. Es fundamental este punto. Y muchas veces se trata, mira, ahí tenemos justo unas imágenes de iluminación. Un punto que es súper importante es poder tener una buena iluminación en los espacios porque genera espacios sanos, espacios confortables. Es fundamental tener una iluminación que en el fondo, por un lado, defina el uso de cada uno de los espacios. La luz en un baño es distinta a la luz de un comedor, en una cocina, en un lugar de trabajo. La intensidad de la luz tiene que ser distinta según el tipo de espacio. La iluminación debe pensar en la luz natural y en la luz artificial. Uno durante el día en el interior generalmente tiene la luz más prendida, por decir, si quiere generar mayor luz interior porque tiene la luz natural que en el fondo la contrarresta. En la noche uno tiene que poder ojalá dimear y bajar un poco la iluminación y se va generando una luz más tenue. Es súper importante, creo, dos puntos. Cuando uno hace parte de iluminación, definir la mayor cantidad de puntos posibles. Eso es más ahorro que tener solamente como una lámpara puntual. Y eso te genera como un on-off y punto. Cuando tú tienes una lámpara de colgar, aplique una lámpara de sobremesa, una lámpara de pie, como que vaya armando escenas, como llaman los iluminadores. Prendir la aplique y la de colgar te queda un tipo de iluminación, prender la de leer y la aplique y te queda otra. Entonces, mientras más puntos de luz en un espacio generemos, vamos a tener una mejor iluminación. Y el ahorro va a ser mayor, más que tener como una que se prende y se ilumina todo. Ese es el peor ejercicio. Eso es muy importante, mija, porque ustedes pueden decir, mire yo, ¿qué voy a hacer en mi casa? O sea, son detalles, no cuesta tanto, no requiere de mucho dinero ni nada. Es simplemente evitar, creo yo, esas luces como de hospital. Hay que achar que uno llegue a una casa y está la luz blanca y te invitan a comer o a carrer. Y ya no hay ambiente porque es como la luz del hospital. Y no se logra y esa luz te hace sentir como en un interrogatorio. Y aquí está como con un foco blanco arriba. La luz tiene que ser más cálida. Se asemeja mucho más a la temperatura de la luz como más del atardecer en el fondo. Más amarilla, más anaranjada. Y ojalá dimiable, que uno pueda tener un dimmer, que la pueda regular. Ese finalmente te hace que el proyecto sea más como manejable. En el fondo, en la tarde, uno baja un poco la luz como el atardecer. Y la vais bajando un poco y te cambia la experiencia en el espacio. Entonces, para mí el proyecto de iluminación es de las cosas que nosotros lo agregamos como gratis en los proyectos. No lo cobramos porque si alguien quiere ahorrarlo, es un gran error. Y ahora hay unas luces, hay unas tiras LED que uno pone debajo de los zócalos o en las escaleras. Exacto, luz indirecta. Que no son nada de cara y que te cambian completamente el espacio. O sea, y en el fondo cuando uno no ve la fuente de luz, cuando uno ve como la ampolleta, sino que lo que está diciendo tú que tenés como la cinta LED y que está como escondida atrás de un mueble, aparece por acá atrás, eso genera espacio mucho más cálido, mucho más amigable. La imagen que tenemos acá, por ejemplo, aparece justamente en el borde del cielo un tipo de iluminación. Claro. Tenemos lámpara apliques, tenemos focos puntuales sobre los muebles, tenemos velas, hay un mueble iluminado atrás. Acá tenés por lo menos 10 puntos de iluminación en un solo espacio. Y eso, le insisto, no es que haga que el proyecto sea más caro, lo hace más barato, se economiza más después en la cuenta final y tenés más escenas de iluminación. Hugo, el equilibrio entre lo funcional y lo bonito, digamos, ¿cómo se logra? Cuando es como tu punto partida, se logra mucho más fácil, como que un espacio que sea lindo y que no funcione bien es un fracaso. Lo primero es definir cuál va a ser el uso del espacio. Ya, en un espacio de trabajo, por ejemplo, ¿cómo trabajas? ¿Te gusta trabajar todo el rato sentado o quieres trabajar de pie también, no tener una mesa un poco más alta? O sea, ¿qué cosas vas a sacar cuando trabajas? ¿Cuál es el guardado dentro del trabajo o del espacio? Entonces, en el fondo uno lo diseña según el uso. Diseñas como cuánto guardado tiene que haber, cuánto almacenamiento, cuánto, o sea, qué tipo de espacio es el que uno quiere tener. Entonces, finalmente, lo funcional pasa a estar súper de la mano con el diseño. Ya, en mi dormitorio, quiero tener una cama más baja o una cama más alta. No, más baja no, porque uno puede ir por debajo. Ya, perfecto, lo hago un poco. Como que uno va buscando soluciones a las problemáticas de diseño de cada proyecto. Entonces, la funcionalidad es como el punto número uno. Incluso estaba pensando, fui yo de vacaciones a ver un amigo, un mijo. A otro mijo. A otros mijos. Con el pollo fuimos a ver otros mijos. Y fíjate que ahora, que es algo que no estaba en nuestra época, pero ahora se usa, que todo el mundo, no, no todo el mundo, pero muchas personas tienen el escritorio y se construyen atrás como una escenografía perfecta para transmitir en vivo. Para transmitir en vivo, porque ahora mucha gente trabaja, hace teletrabajo y, no sé, pues no podéis estar atrás con una pared fea o con un adorno que no corresponde. Pero si a todos nos pasó, yo en la pandemia realmente veía como en las conferencias, que se dice, pero ¿por qué este tipo no está viendo que tiene una puerta chueca atrás con un aplique que le sale acá? Como que en el fondo, el fenómeno Zoom, a mí, yo hago hartas clases, entonces ahí me toco muchas clases por Zoom y me armaba un spot donde yo me componía. O sea, mira, acá estoy yo, perfecto, va a estar la cámara, no tengo ninguna luz saliendo acá como cuernos. Sí, pues. Se genera, se arma un spot. Y eso, como los espacios más como instagrameables también, como que uno tiene los sectores más como fotogénicos. Y claramente, son espacios que se diseñan. Uno diseña el espacio como para el fondo del Zoom. El fondo, claro. Nos tocó, le hicimos la casa a un político y después nos agradecía, nos decía, tengo el mejor spot de todos los políticos. Cuando salía en la cámara de diputados, no sé qué cosa, se veía el cuadradito más lindo del delito y me decía, todo el mundo me felicita porque tengo un buen spot como de fondo. Sí, pues son detalles importantes. ¿Criterio para poder elegir los muebles o los accesorios? Tener el criterio de generar un espacio que sea personal, que sea un espacio donde todos los elementos que él elija, por un lado, cumplan con el concepto que definimos. O sea, ya, yo quiero tener mi casa como de un rústico sofisticado, perfecto. Entonces, en ese estilo, ¿qué cosas entran en ese concepto y cuáles no? Y lo personal, el gusto personal, la necesidad personal de tener como buena energía con los elementos que hay, de tener como buena vibra con cada uno de los muebles. Para mí hay una cosa como afectiva con los objetos que es heavy. Yo soy súper amante de los objetos, yo vivo rodeado de cosas, elementos y todo, y uno le tiene que encantar todo lo que tiene. Como la solución, como parche de tener como el sofá que funciona, pero no tanto. Idealmente que uno tenga como solamente objetos y elementos que te generen como una rica emoción con ellos. Y esa selección tiene mucho que ver con este concepto inicial y con las vivencias de cada uno. El uso del color y la textura, la textura. Mira, acá tenemos, por ejemplo, paredes y tenemos allá un muro de ladrillo que tiene una textura y que sobresalen los ladrillos y que juegan con otro muro de madera. Y las capas. Las capas. Las capas son súper importantes. En el fondo, cuando uno hace un proyecto y solamente piensa que con pintar la casa ya está, no. Existen como distintas capas. Ok, la pinto, pero delante de eso quizás tengo algún apliqué, delante de eso tengo un papel mural en un espacio, delante del papel mural tengo un cuadro, un elemento, y ahí uno generando como más textura. Lo mismo que hiciste tú acá. Ahí hay, justo por ejemplo, textura. Ahí tenemos como un blanco sobre blanco. En el anterior había como un juego más como de textura, pero en el fondo uno define como en este caso ya. Tengo un muro de ladrillo con textura blanco. Mira, como el que tenemos acá, estamos similares. Entonces voy jugando, ahí tengo un revestimiento de ladrillo. Abajo puse un revestimiento de madera. Después en el otro tengo un revestimiento de espejo. Y uno escondo como con las capas. Y el color para mí es fundamental. O sea, me hacen una pregunta, querida Claudia, donde yo como que más podría como vibrar con el uso del color. Los colores definen la personalidad de los espacios. Los espacios tienen personalidad. Y el color va a definir como el uso. Y ahí es donde uno tiene como un hilo conductor entre los lugares como ya. Quiero que el comedor de mi casa sea súper como dramático y más intenso, porque me gusta la sobremesa, la conversación es larga, perfecto. Lo pinto rojo si quiero. O que mi auditorio es más apacible, perfecto. Me voy a unos colores quizás como más calios, más atardecer, pero más suaves. Vas a tener que volver otro día tú para hablarnos de los colores, porque encuentro que es un tremendo tema a definir en la casa. O sea, no hay nada que me pueda gustar más y nada me puede apasionar más que el uso del color para definir los espacios. Mi gran lucha en general de los proyectos es como no nos quedemos en pintar como con un código toda la casa. Cada espacio tiene su definición por color. Yo siento, Hugo, que hay que atreverse un poco. Hay que atreverse mucho. ¿Sabes cómo yo hago para que la gente se atreva? Parto con el color en el baño visita. Ya. Porque ahí es como el lugar donde... Sí, ahí uno experimenta. Ahí entonces es como ya... Un papel mural raro. Claro, claro. Entonces siempre cuando estás en medio, te muero y te digo ya, baño visita es una experiencia. Yo creo que cuando alguien venga a tu casa, vaya al baño y diga como, no puedo creer en el baño que entré. Perfecto. Esa emoción hace que en el fondo uno pueda como entrar un poquitito más en el resto de los espacios con el uso del color. Pero el baño visita es un buen elemento para entrar. Como que... Cierto. Y uno como que se expande. Uno se sorprende a veces, va a casa, y hay como palmeras, cuadros, hay otros que son divertidos. Y en el fondo como que la gente tiene menos prejuicios porque como en el espacio hay en el fondo lo vas a habitar menos. En el fondo como que se agrega a ser algo como más friki, más pelacable, ¿cachai? Sí, total. Atreverse entonces, porque total la casa es de uno y uno que vive ahí, entonces a qué le importa el resto, ¿cierto? Otro día también deberíamos hablar de baño. Oye, entretenido el tema de la arquitectura, dice... Yo tengo un curso de baños, cocina y quinchos, por ejemplo. Como la cocina también es un lugar donde uno puede como jugar mucho. En el fondo en la casa entera se puede jugar mucho con los espacios y ahí es donde uno tiene que atreverse a tener su sello personal. Si tiene alguien que te hace el sobrero que te diga, o un amigo que te diga como, mira, por acá esto andáis bien, por acá te aconsejo que no. Pero el sello de uno, no que parezca apartamento piloto, sino que tiene que ser una casa, un departamento que uno diga como ya, acá hay una personalidad. Acá veo, es como cuando uno se viste. Uno ve el clóset y dice como ya, esta es la personalidad de la persona. La casa es lo mismo. Cierto. Por eso no sirve tener como la casa de la amiga, como copiada. Bueno, Mija, escúchame y escríbenos a arroba Mija CL TV más o en Twitter, hashtag Mija TV más. Y cuéntanos qué espacio te gustaría que profundizáramos. Así como hoy día vamos a hablar de la cocina. Hoy día vamos a hablar de los baños. Encuentro demasiado entretenido. No, yo dispuesto, claro, yo te lo digo mirando hasta los ojos, o sea, sale un tema entretenido y me quieren invitar. Yo vengo a hablar de ese tema puntual, o sea, venimos a hablar del baño, de la cocina, del dormitorio, de lo que sea. A mí esto me apasiona mucho. Yo lo encuentro demasiado entretenido, así que te agradezco, Hugo, que has súper invitado, porque me quedaste debiendo ahora el tema de los colores, que encuentro que es un temazo y que tenemos que tratar acá. Sí, es un tema que es súper importante y hay toda una teoría del color y como psicología del color que ayuda mucho que los espacios sean espacios positivos. Oye, hay algunas frases, le decía yo a las mijas que nos ven, hay frases que uno dice, oh, qué cliché, las frases y todo, porque a uno le hacen sentido en un determinado momento de su vida, ¿cachai? Y queremos que las compartan, así que mándennos sus frases. Te voy a dar tiempo, la próxima vez que vengas vas a tener que decirnos cuál, compartir alguna frase, porque vamos a hacer una pausa comercial con esta frase, mire. Evito mirar atrás, prefiero los recuerdos y al arrepentimiento. Grace Kelly. Ay, me encanta, qué linda, me encanta. Evito mirar atrás, prefiero los buenos recuerdos al arrepentimiento. Me encanta. Junto a esta frase célebre de Grace Kelly, hacemos una pausa comercial y ya volvemos con la doctora Carolina Herrera para hablar sobre el metabolismo después de los 40. Volvemos al tiro, mija. Gracias, Hugo. Seguimos conversando, temas muy nutritivos, interesantes, que nos sirven. Esta es la ocasión y saludo a la doctora Carolina Herrera. Carolina, qué gusto conocerte en persona, porque... Claudita. Eres una rockstar de la televisión, como que todo el mundo te conoce ya. Pero yo muy feliz de sentir ese cariño y ese, de alguna manera, ese reconocimiento de que tú hablas de cosas que realmente le importan a la gente y que te agradezco por tu programa. Porque eso sí que le hace sentido a una persona como yo de venir y que conversemos de cosas interesantes y entretenidas, además. Y qué más interesante, mija, que hablar de el metabolismo después de los 40. Es un tremendo tema. Claro. Primero definamos qué es metabolismo, porque si no vamos a andar hablando como en el aire. Y aquí yo tendría que decirle a tus auditores que metabolismo es el conjunto de procesos por los cuales un organismo crece y genera energía. Metabolismo desde el momento en que la persona es persona, cuando nace, va creciendo, las guaguitas uno va viendo que crecen, 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 tienen una tasa metabólica mucho más acelerada que una persona adulta. Y qué le pasa a las personas cuando ya llegamos, como yo que ya cumplí 63, a esa edad, empezamos a bajar la tasa metabólica, que significa que nuestro cuerpo, de alguna manera, es más eficiente y con menos recursos, circula igual. Pero empiezas a acumular grasita y empiezas a acumular peso y empiezan los problemas del síndrome metabólico. Y eso es de lo que vamos a conversar hoy día. Exactamente, a uno siempre le dicen, yo me acuerdo mucha gente que me decía, Claudia, después de que pasen los 40, ahí no bajan más de peso, así que cuídate. Es que tenía razón, dile, amiga, gracias. Sí, y bueno, yo ya tengo 50, pero te dirían que desde los 35, que ya nunca más bajé, o sea, uno se sube 2, 3 kilitos en las vacaciones y vuelve, es un suplicio, realmente uno dice, tengo que dejar de comer para siempre, para poder bajar, porque si no, no bajan. Claro, no, aquí hagamos al tiro una aclaración, pero súper potente. No estamos hablando de peso. No estamos, cuando decimos, tenemos 60 años, tenemos 50 años y algo nos pasa en el metabolismo, no estamos hablando de cuánto pesamos. Yo le diría al tiro a los auditores que fueran a buscar una huincha de medir, una huincha de medir pesas de costura, para que se mida la cintura. Porque cuando hablamos del síndrome metabólico, tenemos que decir que la obesidad, la dislipidemia, que es el aumento de las grasas, la diabetes o el aumento del azúcar, y la hipertensión, son los elementos que caracterizan a este deterioro de la salud. Y con una huinchita en la mano, la cintura, Claudita, a medírsela de inmediato, porque si alguien tiene más de 102 centímetros de cintura y es hombre, o si tiene más de 88 centímetros de cintura y es mujer, entonces estamos en riesgo de tener obesidad abdominal. ¿Estás segura lo que está diciendo? Completamente. Yo estoy segura de tener más de 88. Bueno, es que el 90, 60, 90, que era como el símbolo de belleza en las medias perfectas, es demasiado exigente. Pero el tema es que esto también, esto es como tener una deuda. Si tú tienes un peso que vas aumentando de a poquito, pero nunca la apagas, siempre la aumentas, entonces la grasa abdominal se va a ir acumulando en la medida en que la insulina esté alta en tu organismo. Carolina, repitamos ese dato que encuentro que es demasiado importante. Mija, mijo, mije, agarra la huincha y entonces si eres hombre... Más de 102 centímetros de perímetro de circunferencia abdominal y más de 88 centímetros si es mujer, ojo, problema, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hazte ver, sí. Hazte ver. Hazte ver, porque esto es algo que es serio y por eso te agradezco la invitación y te agradezco el tema, porque es un tema que nos tiene que afectar a todos. Que levante la mano, que levante la mano quien no conoce a alguien que está en sobrepeso o obesidad cuando en Chile el 70% de la población la sufre. Claro. Que levante la mano quien no tenga un familiar diabético, cuando son 12,5% la prevalencia en este momento, de una micro de 50 personas, 6 son diabéticas y 3 no saben que son diabéticas. Hasta años después de que son diabéticas, porque la diabetes no duele, no pica, no se hincha. Entonces, no sabemos que tenemos los lípidos altos, el azúcar alta, porque hasta que ya hacen su daño endotelio, daño de los vasos sanguíneos, cuando ya producen el infarto miocárdico, el infarto cerebral, el deterioro general del organismo, recién ahí nos damos cuenta de que teníamos una enfermedad metabólica. Y es súper complejo, Carolina, porque acá no hay cultura de hacerse exámenes, porque sí, como que uno se hace exámenes, en el caso de las mujeres quizás sí, porque sabemos que hay que hacerse la mamografía o ir al ginecólogo una vez al año, pero en el caso de los hombres, ponte tú, como que se hacen exámenes solo si es que están enfermos. Por lo tanto, la población siento yo que desconoce sus índices, de cuánta grasa tiene, de cómo está por dentro, porque... Bueno, y todo esto tiene números. Sí. El azúcar, por ejemplo, si una persona al despertarse en la mañana en ayunas tiene más de 110 milígramos por decilitro de glicemia, de glucosa, ojo con la diabetes. Si tiene más de 130, 85 de presión arterial, milímetros de mercurio de presión arterial, ojo con la hipertensión. Ya te conté lo del perímetro de la cintura. Tenemos lípidos, si tienes más de 150 milígramos por decilitro de triglicéridos, que son unos el colesterol y el otro son los triglicéridos. Entonces, ojo, todo esto tiene números, pero resulta que tal como dices tú, una mamá, mi hija, ¿cierto? Una mija de su casa, de su casa, que no tenga un trabajo donde le hagan medicina preventiva ni controles anuales, puede pasar muchos años sufriendo estas enfermedades sin darse cuenta. Estaba mirando yo la cara de los camarógrafos, que no me había detenido en eso, con esto de medirse la cintura, después la pausa, vamos a medirlo a todos. Vamos a buscar una huincha. ¿Qué factores influyen en la velocidad del metabolismo, Carolina? Ah, muy importante porque más que el sexo, más que ser hombre o mujer, influye la edad. Ya. Hay un minuto entre los 40 y los 60 años que los hombres tienen prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Hay como que uno piensa en un infarto de miocardio, piensa en un hombre y no piensa en una mujer. Y de hecho, uno de los sesgos de como la discriminación mala es que si una mujer llega con dolor al pecho, piensa primero en los doctores que es histeria y después que es infarto. Claro. Entonces, es muy importante eso porque las mujeres también sufrimos de enfermedades cardiovasculares. Pero el género es una cosa, pero es mucho más potente la edad porque a partir de los 60, 70 y 80, entonces ahí empieza para ambos el riesgo de morir y de enfermar de enfermedades cardiovasculares. Hay que comer menos a medida que pasa el tiempo, bajar las porciones. Claro, tu pregunta es súper crucial porque resulta que si nosotros dijimos que los niños tenían una tasa metabólica de 3%, a la edad que yo tengo, sobre 60 años esa tasa metabólica es del 0,7. O sea, necesitamos mucha menos cantidad en porciones y en nutrientes para que tengamos un metabolismo similar. Ahora, yo te mencioné brevemente y a la pasada lo del tema de la insulina. Es muy interesante esto porque el metabolismo depende de hormonas y una de las hormonas de las que depende es la insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas y que su función es tomar el azúcar de la sangre y llevarla a las células para hacer ejercicio. Si tú no haces ese ejercicio o si la cantidad que consumiste es mucha, esa grasa, esa insulina lleva al azúcar a convertirse en grasa. ¿Dónde? En la cintura. Por eso es que es muy importante el entender que si uno come más azúcares y más grasas de lo que el cuerpo necesita, se va a ir a acumular ahí. Y eso va a significar per se un factor de riesgo para tener un síndrome metabólico. Pero también la obesidad es importante en el desarrollo de la diabetes. También los hipertensos obesos tienen más mal desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Por eso todavía las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en este país. No es el COVID, no es el tabaco. Por ejemplo, mata a 50 personas en Chile al día. Ya. Y eso, ¿por qué? Porque el tabaco es un elemento inflamatorio y la inflamación es lo que lleva todas estas enfermedades, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, significan inflamación persistente. Es como si estuvieras permanentemente resfriado. Es un desgaste del organismo. Bueno, qué tremendo lo que acabas de decir. Súper importante escucharte, escucharte y tomar conciencia de lo que estás diciendo. Porque hablábamos con Carolina fuera de cámara que en el fondo uno no toma conciencia de estas cosas hasta que te pasa algo. Si no, uno lo escucha en la tele, sí, mira qué terrible, pobre gente, pero como que no piensa que a uno le va a pasar. Claro, pero aquí nosotros, Claudita, querida, tenemos que decirle a las personas que cómo es posible en este país que tengamos los niños más obesos en primero básico. De todo el continente, los niños más obesos y de quién depende la alimentación y la nutrición que lleven esos niños, de sus madres. Así es que las mamás tienen que estar atentos a eso. ¿Qué pasa con el tema de la dieta y el ejercicio? ¿Qué papel juegan en esto, tanto los niños como una persona después de los cuarenta? Súper, súper, súper importante. El ejercicio, la genética y los hábitos de alimentación son los tres pilares de finalmente cuál va a ser tu resultado. Ya, la genética no se puede cambiar. No, pero por eso mismo es importante saber qué genética tenemos, o sea, averigüe si su mamá, su papá y sus cuatro abuelos eran diabéticos, hipertensos o murieron de un accidente cardiovascular, cerebrovascular o un infarto miocárdico. Averigüe. Yo, ¿qué te he puesto? Que la gente no sabe el nombre de su tatarabuelo, entonces menos se va a haber enterado de qué enfermedades tenían. Bien, bien esto, la genética, tú dices, no se puede cambiar, pero al menos te puede dar un campanazo de alerta. Esa es la primera cosa en la que tendríamos que vernos involucrados y la diabetes tipo 2 es la que es más importante en ese tema genético. O sea, si yo tengo mamá, papá obesos y hermanos obesos, ¿tengo que tener más ojo que nadie? Más ojo que nadie. Porque hay gente que no cree eso, mi marido no cree en la predisposición, yo le insisto que sí, que hay una cosa genética de gente que come, no sé, una marraqueta y no le pasa nada. Tú tenés cara de comerte 10 marraquetas y que no te pasa nada. Claudita, yo alguna vez pesé 110 kilos. No te puedo creer. Yo hoy día peso 60. No te puedo creer lo que me estás diciendo. Yo era dos veces, yo soy talla 56 y esto es talla 40. Entonces, que se puede, se puede, pero tiene que ver con profundos cambios de los hábitos de nutrición en tu casa, por ejemplo. El hacer cambios que puede ser que tú comas por cariño a veces un postre. Por cariño yo le ofrezco la repetición del plato a mi marido, por cariño le doy el pedacito de carne que no me como, que son pequeños gestos que si uno no te dice a alguien, oye, amiga, para con eso. No lo dejas de hacer. Pero hay algo súper importante, sobre todo las mujeres, las mijas que nos están viendo, que uno lo ve siempre, lo traduce el tema del peso por el aspecto físico, ¿cierto? Que uno se ve más, te aprieta el pantalón y todo. Pero el trasfondo es que finalmente esa gordura, esa obesidad, ese sobrepeso es la madre de todas las enfermedades. Por inflamación. Claro. Y la inflamación, perdona que insista en esto, pero es un concepto súper importante que le tenemos que transmitir a las personas. La inflamación significa que en el endotelio, en el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos, ya no es lisito, ya no es perfecto, ya la sangre no circula perfectamente, sino que son anfractuosos, están llenos de cototos, que son las placas de ateroma, que son las placas de grasa. Y si a eso tú le sumas, por ejemplo, el tabaco, lo que hace es cerrar esos vasos sanguíneos y además, ¿cierto? Producir que estén permanentemente inflamados y al borde de hacer fenómenos de trombosis. Entonces, la inflamación y la trombosis, que pueden ser una cosa tan alejada del pensamiento de las personas, está ahí hoy. Yo me conmuevo de ver a las personas gorditas hoy día en nuestro país, pero no por una cosa estética, no por decir, pucha, cómo se ve, sino lo que le va a pasar. Tú ves que esto solo suma riesgo en adelante. ¿Hay alguna estrategia, Carolina, para poder acelerar el metabolismo, sobre todo después de los corectas? Ejercicio. Ejercicio también con número. El ejercicio son 150 minutos de ejercicio activo, de fuerza aeróbico, ¿cierto? A la semana. O 50 minutos tres veces a la semana y ya, estirando un poco el chicle, tres veces a la semana, caminar 30 minutos, pero a paso firme. Sale a dar una vista a la manzana de tu casa 30 minutos, ¿cierto? Y eso ya es saludable. Porque puede que no contribuya a la baja del peso, pero va a disminuir la grasa y va a aumentar la masa magra, la cantidad de músculo que tiene. Es muy importante. Saque el perro. Vaya corriendo con tu aslan. Con mi aslan. Corriendo, corriendo. No, si no, hago ahora ejercicio. Pero lo hablábamos con la psicóloga en el primer bloque sobre la planificación del año, que es difícil exponer y decir, ya, mi planificación del año voy a dedicarle 30 minutos tres veces al día a hacer deporte o a caminar, pero es necesario. Pero, ¿y te puedo decir una cosa? Y si alguien tiene un accidente cerebrovascular hoy, que ni Dios quiera, ojalá, toco madera, que no lo tengan. Mira, si alguien te hubiera dicho después de que quedaste con la mano recogida, la boca chueca, goteando saliva, que esto se hubiera podido evitar si caminabas tres veces por semana, no es barato, no es gratis. ¿A quién le cuesta? No necesitas ir al gimnasio, no necesitas ponerte ropa especial. Solo camina 30 minutos cada, tres veces por semana, a paso rápido, que se sienta, que el corazón llegue a subir su frecuencia cardíaca. Y eso es la utilidad. Y ojo, que nosotros comemos también emocionalmente. Le echamos para adentro cuando tenemos pena, cuando tenemos alegría, cuando estamos estresados. Cuando siempre hay una buena razón para comer. Exactamente. Ojo con eso también. De hecho, uno no concibe juntarse con alguien sin estar comiendo algo. Bueno, pero es que ese fome lo tenemos que cambiar por buena. Así aprendamos a hacer con algo saludable. Yo fui a La Moneda cuando se promulgó la ley antitabaco en aquellos tiempos y me sorprendió que en vez de tener el cóctel habitual, ¿cierto?, había granos. Almendras, manis sin sal, unas pasitas. Y eso me pareció bien porque yo hubiera esperado que hubiese, no sé, papas fritas a las 10 de la mañana. Pero hay que cambiar esos hábitos y hay que cambiarlos con sentido. No, la razón. Te iba a preguntar sobre la relación que tiene lo emocional con el metabolismo. Mucho. ¿Tiene alguna relación como uno se siente, la depresión y todas esas cosas? Absolutamente. Y la depresión, la alegría, las emociones socialmente se transmiten en forma muy como en torno a comer algo, a tomar algo. ¿Qué más social que ofrecerle un vasito de agua a alguien que llega o una bebida o un té o un café? Pero ahora lo que tenemos que hacer es el viraje hasta que entendamos que esa invitación, ese convite tiene que ser sano, tiene que ser sin azúcar, tiene que ser, ¿cierto?, con algo que no le agrade el aumento de las grasas a la persona a la que tú le estás ofreciendo un almuerzo, una cena, un cóctel o compartir una oncecita. Bien, pero tengamos en cuenta eso. Voy a hacer un comentario y a lo mejor van a decir, mira, como comentas, pero es verdad, cuando, por ejemplo, yo me siento feliz, siempre estoy como robusta. Bien. Como bien, así sanita. Sí, sí. Pero cuando he tenido grandes penas en mi vida, bajo seis kilos en una semana, ¿y cómo? Pero mi metabolismo, entonces, siente algo, este dolor, esta pena, que hace que no se transforme en grasa, no sé. Bueno, afortunada tú, porque la mayoría de las personas cuando tiene penas o cuando tiene depresión bueno, cuando siente que su vida algo le pasó, come más. Y eso es un mecanismo como de compensación, porque así aprendimos a hacerlo. Es una oralidad que uno tiene de masticar algo, beber algo, ponerse algo en la boca, pero que ese algo que tú te pones que no sea peligroso. Y en esto, vuelvo a decir, estas enfermedades del metabolismo, ¿cierto?, el aumento de los triglicéridos, el colesterol, el azúcar, la presión, el peso, no duelen, no pican, no sangran, no se notan, hasta que se notan. Y yo quiero decirte hoy, Claudita, aquí, a las mijas de tu programa, ¿quién cuida a una persona de la tercera edad que tuvo un accidente cerebrovascular y quedó con una gran limitación? La esposa, el esposo, otra persona de la tercera edad. Entonces, con eso, ¿qué te quiero decir? Que esto nos tiene que importar a todos, porque finalmente en quien tú te apoyas cuando te pasa algo, es la persona que está más cerca tuya. Y esa persona que está más cerca tuya, a veces no se puede ni con su propia alma. Exacto. Y te tiene que dar vueltas en la cama, te tiene que ayudar a bañarte, a vestirte, que eso es un tremendo tema que da para otro capítulo, que es ser cuidador. Sí, enorme. Y que en nuestro país, oye, hay muchísimos, miles de cuidadores que postergan su vida por servirle, ¿cierto?, a sus papás, a la abuelita, y su vida se transforma en nada porque viven al servicio de otras personas y no pueden hacer nada más. Pero es un tema interesante para otro momento. Claro, y si dijimos que los accidentes cerebrovasculares y los infartos miocárdicos son la primera causa de muerte en nuestro país, piensa tú que esas son las personas que se murieron de eso. Pero todos los que han quedado secuelados son muchísimos más. ¿Recomendaciones generales para tener un metabolismo sano, acorde a la edad? Tener una alimentación que no sea más allá de 2.000 calorías diarias si uno no tiene un trabajo pesado. Si una persona es trabajador y carga peso todo el día, carga baldosas, kilos de cemento, bien, él ya en su trabajo la hizo. Pero el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no moverse en forma activa durante el día, los niños que están más de 3 horas frente a una pantalla, ya sea de su teléfono o la tele o lo que sea, hay que moverse. Moverse, hacer ejercicio físico, tener conciencia de lo que uno come, porque cuando tú eres obeso y vives en una familia de obesos, tú aprendes. La obesidad es una enfermedad crónica no transmisible, pero yo creo que es transmisible por el aprendizaje. Entonces, aprender a medirse y tratar de no expresar el cariño solo en gestos que tengan que ver con la comida. Tú hablaste, cortito, de las mujeres, o sea, hablaste en general de consumir 2.000 calorías. Más o menos. Eso es aprox, pero me imagino que los hombres, por una cosa de contextura, consumen más o no. Y su gasto metabólico es más acelerado también. Entonces, una persona, dependiendo de su talla, de su gasto, ya es bastante más fino que esta conversación hoy día. Pero entre 2.000 y 4.000 calorías al día es lo que una persona tiene que consumir. Si eres atleta de alto rendimiento o eres futbolista, cómete unos tallarines con harto queso. Sí, eso sí. Pero si eres una persona común y silvestre que no va a tener un gasto metabólico importante durante el día, salvo corretear al perro que se te cuela, que entra, que sale, no sé qué, hay que ser moderado con eso. Y por eso, lee el etiquetado. El etiquetado sirve. Si dice alto en calorías, reemplácelo por algo que no sea alto en calorías. O sea, coma más vegetales, verduras, cereales, pero ojo con los cereales también, porque no hay que reemplazar comidas reales por cereales, cosa que está pasando en Estados Unidos. Que en vez de comerse el puré con carne, se comen los cereales. La gente se come otra porción de cereales. Bueno, una cosa que leí hace muy poco en la prensa que aparecía sobre la alimentación saludable y de tratar de no alimentarse con alimentos procesados. Ni muy reprocesados, exacto. Y que una de las claves era fijarse, como tú dices, leer la etiqueta, te salta la vista, te pica el ojo. Y darse cuenta que si tiene más de tres ingredientes, quiere decir que ya cae en la categoría como que podría estar procesado. Que ya le metieron algún conservante, alguna cosa para que dure más. Absolutamente. Colorantes, conservantes, antibióticos. Sí. Bueno, Carolina, no sabes el gusto conocerte, tenerte acá, mi hija. Un agrado, un agrado estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mi hija, muchas gracias a ti también por habernos acompañado. Nos vamos a la pausa, ¿cierto? Nuestro último corto. Nos despedimos. ¿Se acabó? No. Se me pasó volando. Estuvo súper entretenido, mi hija. Ojalá lo hayan pasado bien. Acuérdense de participar porque quiero que este espacio lo hagamos juntas. Entonces, muy importante que a través de las redes sociales me cuenten de qué les gustaría hablar, qué les preocupa. Mira, acá tiene cabida todo lo que nos hace bien. Todo, todo, todo lo que nos hace bien para tener un espacio acá. Nos despedimos y nada, nos vemos mañana en este horario. A las 3 de la tarde comienza mi hija. Gracias, Carolina. Un gusto. Gracias a todo, gracias a todo el equipo. Se basaron. Chao. Chao. Chao.